Soy Francisco Peña, del Colegio de San Luis de México. Seguramente México comparte varias características semejantes a los otros países que estamos representados aquí en la red, pero quisiera sobre todo insistir o subrayar el hecho de que en los últimos años, en términos de lo que pasa en el agua, en el manejo del agua, lo que hay es un recrudecimiento de actitudes violentas para reorganizar la propiedad y el acceso al agua. Por un lado, digamos, cruzando una nueva frontera para acceder a un agua que había estado en poder de, o en uso de las comunidades indígenas, de las poblaciones campesinas, sobre todo en los lugares más inaccesibles del país, que se dedicaba sobre todo a un cierto tipo de agricultura campesina y de pequeña escala. Y lo que ha habido es el cruce de esa frontera por parte de grandes empresas, de proyectos hidroeléctricos, de concesiones mineras, que significa obras de captación, de embalse o de trasvase para la utilización en estas empresas o en las grandes ciudades. De tal manera que estos procesos han venido acompañados de, tanto de actitudes de fuerza, directa, obvia, pero sobre todo de una actitud de modificación de los marcos normativos para establecer los intereses solamente de unos dentro de la gestión del agua. Lo que hemos tenido recientemente es la modificación, por ejemplo, de las leyes vinculadas al manejo energético, que han abierto la posibilidad de que en México las comunidades, los campesinos, la gente que vive en una localidad, se vea forzada a tener que aceptar la implantación ahí de alguna empresa que vaya a usar o a contaminar o a demandar grandes volúmenes de agua sin que haya realmente mucho que hacer. Es decir, en una lógica de aceptas o aceptas, solo hay esa opción. Entonces eso genera, diría yo, una violencia institucionalizada, una violencia legalizada desde el propio tipo de nuevas normatividades aprobadas. Entonces, ¿qué utopías pensaría yo? Bueno, por utopías en el manejo del agua creo que hay varios niveles, pero lo fundamental es poder reconstruir un manejo del agua colectivo. Creo que lo que se ha venido imponiendo en los últimos 50 años en el país, pero en particular en los últimos 25, es una lógica en donde lo que domina es el interés más individualizado, y sobre todo el interés del más fuerte, del más fuerte económicamente. Entonces, quizás la mejor utopía para plantear la gestión del agua es reconstruir solidaridades, jerarquías, prioridades de carácter colectivo. Eso significa volver a darle un papel muy importante a la producción de alimentos, sobre todo la producción de alimentos básicos para el país. Significa generar nuevamente una cosa prioritaria para el rescate de los ríos y los cuerpos de agua, que vuelvan a ser lugares de disfrute de las comunidades y de aprofisionamiento de agua segura. Creo que significa también el poder establecer normatividades que permitan a la gente saber qué puede esperar y qué no debe hacer, cuáles son sus responsabilidades, y que disminuya, digamos, la injerencia estatal o que la combine necesariamente con la organización local y la información plena de las personas involucradas y afectadas en la toma de decisiones. Eso sería, me parece, la principal utopía que aparentemente no toca tan directamente el agua, pero que es fundamental. No hay forma de pensar en que se van a reconstruir las lagunas, en que nuevamente habrá agua limpia, en fin, si eso no pasa por un proceso de reconstitución del tejido social y el manejo colectivo de la agua.